Hola y bienvenidos, hoy conoceremos el Airbus ACJ319neo, este vídeo ha sido posible gracias al canal Pinto Design, lo dejaré abajo en la descripción. Iremos conociendo las distintas secciones de este avión mientras les doy todos los datos. Airbus logró la aprobación de su primer ACJ319 en 2002 y aún se sigue comercializando en su versión privada. Y ahora sí, conozcamos el diseño interior de Alberto Pinto. ¡Comenzamos! Vamos a la entrada y ya nos encontramos con mobiliario de madera a medida y con una pantalla con la información de nuestro viaje, donde podremos ver que surcamos los cielos a una velocidad máxima de 998 km por hora. Dejando a la izquierda la cabina de los pilotos, pasamos a la zona de la tripulación, donde encontramos dos cómodos asientos en frente de un tercero, todos ellos en cuero. El habitáculo también cuenta con una pequeña cafetera. Comenzamos a caminar por el pasillo que está situado pegado a las ventanas de uno de los laterales. Pegado a este nos encontramos una habitación con dormitorio doble, donde contaremos con una gran pantalla plana en frente de la cama. En los recovecos de la habitación las luces LED son las protagonistas de la ambientación. Entramos a la sala de baño y nunca mejor dicho porque cuenta con una ducha cristalada y un completo lavabo en materiales de primera calidad. No lo he mencionado hasta este momento, pero en este jet contamos con 2.25 metros de alto y un máximo ancho de 3.70 metros. Pasamos a la que podríamos llamar en España la sala de estar. Aquí los 19 pasajeros como máximo de este modelo podrían disfrutar de un área de ocio o entretenimiento y la podrían necesitar, puesto que el alcance de este jet se establece en los 11.100 kilómetros. La altitud máxima homologada para este avión es de 12.500 metros. Ni que decir tiene que dejaríamos debajo de nosotros las inclemencias meteorológicas. Aquí el cuero blanco y las lámparas de diseño se hacen con el protagonismo. Obviamente contaríamos con una zona wifi y todo tipo de tecnología. Entramos a lo que podríamos considerar el comedor y nos encontramos con mesas plegables en madera noble que nada tienen que ver con las de los vuelos comerciales de Iberia. Aquí 6 personas podrían disfrutar de una acogedora cena. Comentarles también que el área total habitable de este modelo ACJ319neo completa los 83 metros cuadrados. Pasamos a la sala privada donde se podrán mantener reuniones de trabajo, videoconferencias o simplemente convertir uno de los sofás en cama. Un dato de este jet que tengo que mencionarles es que el modelo estándar puede transportar 20 maletas y 10 equipajes de mano. En este momento llegaríamos al segundo baño o servicio. En esta ocasión contaríamos con un UVC y un lavamanos más comedido que el primero pero digno de cualquier sala VIP. Cruzamos el pasillo en la parte de atrás y en medio de este encontraríamos un sofá en cuero blanco de dos plazas. Lo vamos a visionar en un par de ángulos. Llegamos a la última estancia de este jet y vemos una excelente cocina equipada con cafetera, horno, nevera y un generoso lavaplatos. El precio de este avión privado es de 87 millones de dólares, unos 72 millones de euros. Espero les haya gustado conocer este diseño y ya sé que soy muy pesado señores, pero por favor no olviden dejarme un buen like. Si es la primera vez que pasáis por aquí no dudéis en suscribiros a nuestro canal. Gracias por acompañarme en este nuevo viaje, un saludo y hasta el próximo vídeo.